Mi nombre es Julia Campo Verde, vengo de la provincia de Morona, Santiago, especialmente del cantón Santiago de Méndez, la tierra caliente. Mi emprendimiento se llama cocteles La Mendeñita y el licor Harrison. Dentro de los cocteles tenemos de diferentes sabores. Este es de café, de cacao, de coco y de naranjilla. Acá tenemos el licor Harrison. Eso le puedo... Ahora, en el caso particular suyo, ¿qué tiempo tiene su emprendimiento? ¿Cómo ha sido justamente el tema, especialmente la comercialización? Bueno, mi emprendimiento viene desde el año 2009. Iniciamos con la participación en las ferias. Luego, en el 2010, obtuve registro sanitario y comenzamos a entrar en tiendas. Comenzamos a andar en las ferias. Muchas veces auspiciado por el gobierno provincial de mi provincia. En otras ocasiones por el GAD municipal de mi cantón. Y en múltiples ocasiones andamos personalmente nosotros. Yo me busco fechas, ferias y trato de hablar con los organizadores. Y me entro de una con mi producto. Porque en realidad este producto es el número estrella en la provincia de Morona, Santiago y en el país. Y es muy conocido en ferias. La Mendeñita. ¿Cómo contactarles? ¿Cómo pueden hacer de pronto una rueda de negocios como ustedes? Mis contactos son el 0993-34-6177. Además, estamos en redes sociales como la Mendeñita, ocho valles, Ecuador. Tengo mi página personal como Julia Campo Verde también. Y en Instagram también nos pueden seguir. Aldiaonline.net ¿Por qué el nombre? ¿De dónde salió ese nombre? Bueno, el nombre La Mendeñita, que iniciamos con este, que es el coctel de café tradicional, es porque yo soy de Méndez. Y el licor Harrison es porque el productor se lo llama así. Que tengan éxito y suerte. Muchas gracias y estamos muy agradecidos con esta provincia que nos ha aceptado. Y pues deseo éxitos a todos, que Dios nos bendiga y nos vaya a todos full ventas y que nos vaya muy bien. Y ya tiene mi contacto, por favor, si alguien desea que se comunique, hacemos envíos. Y que nos inviten a las ferias que estamos listos para participar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!